Bueno, mira, volvimos esta vez a Fuencarnal sin comer ni beberlo. Hay un montonazo de gente aquí. Ahora habrá que tirar para precio real, ¿no? Sí, podemos tirar. Hay tiendas muy modernas, como el Elix Company. ¿Y cómo se llama ahora lo que fuimos antes? Shana. Shana o algo así, sí. Aunque bueno, la tienda de Shasa está de pañuelitos a un euro. Shana. Shana. Se llama Shana Shop. Ah, Shana Shop. Yo pensé que lo que decía yo, Shasa. Sí. Hay tiendas que nunca hemos visto. O el Inisuka Tiger. 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 Tiendas raras, vamos. Al final descartamos ir al Palacio Real. Porque total... A ver si podemos hacerlo mañana. Por inglés no hay mi hermano. Hemos comprado Tesa. Algo que jamás se puede comprar en Asturias porque no está en ningún lado. O al menos por mucho que lo hemos intentado buscar, jamás hemos encontrado. Un papel un poco así mediocre. Bueno, esto no tiene que metirse. Y todo en inglés, por supuesto. Habrá mucho de España. Es que algo hablaba de una liga española o no sé qué. Vamos. Tesa. Y después nada, me compré una camisa. Muy guapa, muy guapa, muy guapa. Muy guapa. Hoy tengo que accionar caliente y vamos a hacernos un homenaje por algún chiringuito de estos de Granambiaguatos que hay. Y ahora la ciudad está en su plenitud. Bueno, aquí hay unos taros que ponemos a veces unas cuallas mojadas para secar. Que secan al momento con el calor que fae. Como pueden ver, está en su plenitud. Hay veces que hay una cruz de fuego que parece que te vas a caer. Ahí vemos el océano de la Kung Fu Panda. Siempre hay, me hace mucha gracia, ambulancias en mitad de los grandes sitios. Y por la noche no se puede dormir del escándalo que monta la policía y las ambulancias a toda hostia. Y por nada, están pitándose unos a otros. Después hay policías por todos lados, como podéis comprobar. Mucha seguridad. Tiendas y tiendas por todos lados. Este es el edificio donde hay un H&M de tres plantas. Que te puedes aburrir viendo la tienda. Voy a intentar sumar un poco más, a ver, sin que se me caiga esto, por favor. A sumar un poco más el sitio. Y por otro lado. Se nos empieza a acabar los dos días. Mañana, último día entero, por el parque de atracciones, que es un día muy intenso. Y ya mañana se ha pasado la despedida. Bueno, marchamos a los dos de la tarde, así que todavía tendremos tiempo para hacer cosas. Y la Puerta del Sol está para ese lado. Y el Palacio Real estaría para ese lado. A ver si nos parece para ir. Para el fondo de la gran mía de por el lado derecho. Bueno, Churri. Es la primera vez que pisamos y agitaron una ahí. Está anocheciendo. Es la primera vez que pisamos, atardeciendo, anocheciendo la gran mía. Vamos a ver todo en su plenitud. La verdad es que la gran mía, si es bonita de día, es más bonita de noche toda. ¿Sabías que el reloj de telefónica no es un gran rojo? Habrá que verlo después, ¿no? Sí. Uy, hoy se te ve cansadina, después de tres días pateando. Sí, luego lo vamos a ver. Una palabra es para Águeda Futuro. Conversa con Águeda Futuro que te vea. Es que no sé qué decir. Bueno, anda. No estoy pasando muy bien. Bien. A mí lo que más me encanta de la gran mía es eso, las pantallas, lo que pasa es que no se va a ver bien. Las pantallas con imágenes en movimiento de los escaparates. Aquí hay muchísimas pantallas gigantes. ¿Estás grabando la del pool? Sí. Está muy chula. Aunque como la del cine, nada, ¿eh? Nada. Cienes tremendas. Hemos encontrado este restaurante, Villa Berín. Águeda está buscando su plato. Tenemos unas grandes dudas. Está esto que son las croquiscoques, que en realidad son pizzas de jamón y queso, piña, harina. O sea, son como pizzas, ¿no? Y después están los platos combinados. Que, oye, hay un plato combinado que pinta muy bien, el número 4, ¿eh? Con croquetas, chuleta... ¿Qué más era? Chuleta, croquetas, patatas y ensalada. Todo ahí a la vez. Por 9,90. ¿Qué, bichi? ¿Ya te has decidido? Yo creo que sí. ¿Cuál va a ser coja, entonces? A ver. El 10. Conta el homo con ensaladilla rusa y fritura variada. El 10, ¿no? Confirmado. Bueno, pues nada. A ver después la pinta que tienen los platos. Bueno, amor. Estamos en un sitio perfecto. Sí. Aparte que está ahí lo de suef, siempre, nuestro hotel y demás. Por ejemplo, este nos llamó mucho la atención el primer día, que sí, ¿eh? Que no sé lo que es exactamente. España flamenca. España vayan a flamenca. No paséis vídeos. Y después... Es que me da vergüenza el polio que se pone en medio y para que me se pierda una foto. Y... Pues ha ganado el reloj. Sí. Tenemos ahí el reloj de telefónica. Lo que pasa es que en vídeo no se ve bien. Pero tiene una luz roja. ¿Qué tienda te gusta...? A ver, vamos a hablar un segundo de las tiendas. De todas las tiendas que has visto, vamos a hacer un plano así más largo. ¿Cuál te ha gustado más? Cuéntame. No sé. Igual es muy bonito. Ahora vamos a tomar un café, ¿no? Sí. Claro, que para andar el café, ¿cuál no necesitas tomarlo? No sé. Miramos por ahí. Vale. ¿Por aquí? ¿O por ahí el tercero? Por la tercera hay que cambiar. Vale. Vamos. Vamos a pasar por aquí. Vamos a grabar vídeo. Oye, pío, pío, es verdad. Que aquí los semáforos no pitan. Pían. Corre, que nos va a quedar en medio. Bueno, platos, ¿qué tal los platos? Eh, la cena muy rica. Yo comí unas croquetas, lo que pasa es que me pusieron un hueco y no estaba puesto en el menú. Eh, yo me llené un poco, pero estaba muy rico en todo. Hoy nos hemos dado un lujo de un menú guapo, guapo. Y bueno, el panso es ahí, al fondo, que es donde vamos a desilinar. Hay Zaras, hay Leftys, hay Pull&Bears, Orisho, pero no sé lo que es exactamente. Hay Punto Romas, hay Blancos, hay muchos H&M's. Así es. La verdad es que la Gran Vía es un sitio muy bonito para disfrutarlo. Y la luna ahí de fondo, que no sé si la veréis. Porque la próxima fuera ahora mismo. Ah, ahí está. Que se nos acaba el día, se nos cae un día y medio. Pichipichi, ¿qué decimos ahora? ¿Mañad parque de atracciones? Sí. Bueno, nos vamos a buscar un sitio para tomar un café un poco así extravaluario. Vale. Bueno, estos son de esos tres que cambian pichipichi. Tenemos ahí otro anuncio de Swipes, no sé si se verá bien. Que sale una botella echando esfervescencia. Y por ahí está el locutorio donde tuvimos. Ah, ahora estamos en el primer McDonald's que se inauguró en España. De 1981. ¿Quién no le va a decir, eh? Ya ves. Mitad. McDonald's lo dije en el fondo y aquí es un McAfé. No le va a decir, eh. Gracias.